Miércoles 17 de julio de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo, exclamó Jesús, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en pleno furor del ministerio público de Jesús. ¿Quién cree en Jesús? La gente sencilla. ¿Quién se va a contra Jesús? Los supuestos sabios y entendidos del mundo. Aquellos que más decían conocer las Escrituras, especialmente un grupo llamado los fariseos. Por esa razón, Jesús eleva esta bella plegaria al Padre Celestial que tiene mucho para enseñarnos a nosotros. Vamos con tres mensajes de este Evangelio. Primero, no te canses de agradecer. Segundo, sé sencillo. Tercero, ¿qué le parece a Dios? Vamos con el primer punto. No te canses de agradecer. Comienza la plegaria de Jesús de esta manera. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te doy gracias, Padre. Creo que hoy debemos volver a hablar del agradecimiento. Jesús, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, siendo Dios mismo encarnado, agradece a su Padre Celestial. Con cuánta más razón nosotros debemos permanentemente agradecer a Dios. Agradecer por todo. Agradecer porque hoy te levantaste. Porque hoy pudiste abrir los ojos cuando hay tantas personas que murieron. Agradecer porque hoy tuvimos algo para comer. Cuando hay tantas personas que definitivamente no tienen ni un bocado de pan. Y nosotros debemos, después de agradecer, ser movidos a ejercitar la caridad. Agradecer porque tenemos fe. Cuando hay tantas personas que no tienen nada para afrontar sus dificultades. Al no tener fe, lo único que les queda es el sinsabor de una vida sin sentido y el suicidio. Agradecer porque en realidad es mucho más lo que tenemos que lo que necesitamos. Amigos, volvámoslo a decir. Un corazón bendecido debe ser un corazón agradecido. Pero es que, incluso, deberíamos aprender a agradecer en los momentos de dolor. Porque, qué tremendo maestro es el sufrimiento. En cuántas ocasiones los dolores de la vida han sido un medio realmente extraordinario para formarnos, para fortalecernos, para hacer salir de nosotros nuestra mejor versión, para priorizar de nuevo nuestra vida, para dar valor a aquello que en realidad lo tiene. Agradecemos incluso, entonces, por los momentos difíciles. No porque en sí mismos siempre sean buenos. Pero sí porque Dios, aún de estos momentos duros, difíciles y de sufrimiento, repito, Dios siempre sabe sacar para nosotros un bien mayor. No te canses de agradecer. Y enseña a toda tu familia a agradecer. En la mañana lo primero que hagas sea agradecer. Al comer, siempre agradece el alimento. Al empezar a trabajar, siempre agradece el trabajo. Incluso al tomar agua, agradece que la puedes beber, limpia, potable, que el Señor te la regala para calmar tu sed, cuando Él mismo en la cruz tuvo sed y nadie le regaló una gota de agua. Agradece por todo y conviértete en un apóstol del agradecimiento. Que en tu familia todo se agradezca. Salimos a un paseo y agradecemos a Dios que tenemos la bendición de pasear. Nos llega un momento difícil y agradecemos al Señor porque nos está enseñando, nos está purificando, nos está desprendiendo de tantas cosas que nos estorban. Llega una bendición económica al hogar y todos en la casa agradecen a Dios por ser tan bueno. Y este agradecimiento se expresa en caridad concreta. Agradecidos desbordamos de caridad hacia los otros. No agradecemos simplemente para engordarnos de bendiciones, sino para que todo lo que recibimos sea también bendición para otras personas. Digamos con Jesús entonces, te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra. Segundo, sé sencillo. Y Jesús sigue en su oración, has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. En un primer momento Jesús está hablando aquí de los fariseos. De aquellas personas que, creyendo saber mucho, en realidad no han comprendido la sencillez del Evangelio. Y es que me he puesto a meditar bastante en las sencillez del Evangelio. Jesús, siendo la palabra eterna del Padre, siendo la misma sabiduría de Dios encarnada, pudo haber enseñado el camino del reino de una manera bastante complicada, con una terminología bastante rebuscada. Pudo habernos enseñado con un nivel de profundidad, de tal manera que sólo personas bastante inteligentes y bastante ilustradas podían entender. Y sin embargo, sin quitar un ápice de profundidad, el Señor ha explicado el Evangelio de una manera completamente sencilla. Nos habla de ovejas, de pastores. Nos habla del campo y del sembrado. Nos habla de la semilla y de la siega. Nos habla de puertas, de luz. Nos habla de verdad, de vida. El Señor pone ejemplos sencillos. Todo el mundo lo entiende. Por ahí alguien decía que ser santo es sencillo. Lo difícil es ser sencillo. Y es que en muchas ocasiones nosotros nos complicamos. Y como vamos complicándonos interiormente, nos cuesta dificultad entender la sencillez de Dios, que se queda, por ejemplo, en un pedazo de pan. Nos cuesta dificultad porque es demasiado sencillo. Tal vez si se quedase el Señor en un lingote de oro, en un diamante, en una perla, tal vez hasta lo entenderíamos más fácil. Porque pensaríamos que es más acorde, según nuestro mundano criterio, a Dios que es un rey. Y sin embargo, el Señor es tan sencillo que a veces hasta su sencillez nos desconcierta. Y a veces, precisamente, por ser tan sencillo el Evangelio, pues no lo entendemos. Queridos amigos, nosotros debemos ser sencillos. Y en otras palabras, debemos ser humildes. Debemos pedirle a Dios que haga nuestro corazón simple, que seamos capaces de discernir entre lo esencial y lo accidental, entre lo primario y lo secundario, entre lo importante y aquellas cosas que no lo soltan. En esto consiste la sencillez, en ir siempre a lo esencial. Nos enredamos la vida en ocasiones, pegados de tantas cosas. Ponte a pensar en la relación que tienes con tu familia. ¿Cuántas veces nuestra relación se ve afectada por verdaderas tonterías? Somos excesivamente sensibles. Y eso no es otra cosa que falta de sencillez. Somos muy sensibles, hipersensibles, porque nos falta la sencillez. Porque si verdaderamente fuéramos humildes y sencillos, y la mirada de esta persona en mi hogar, esta palabrita de pronto que en medio de la obfuscación me dijeron, y me generó tal herida, tal dolor, generó tal problema en el hogar. Si de verdad fuéramos sencillos, esto no pasaría. Simplemente sabríamos que son momentos de furor, momentos de efervescencia, en los que a veces se falta la caridad, pero no prestaríamos tanta atención a estas cosillas. Ah, pero basta que nos hablen un poquito mal. Basta que nos abran un poquito los ojos o nos suban un poquito la voz al momento de decirnos algo, y estallamos en ira y armamos tremendo problema. ¿Sabes por qué, amigo? ¿Sabes por qué, amiga? Porque nos falta sencillez. Nos pegamos de cosas muy secundarias. Algún amigo que, en medio de un secuestro que le llevó a descubrir a Dios, pensaba y meditaba, amarrado, dos metros bajo tierra, en una situación tremendamente difícil, de la cual fue liberado milagrosamente, me decía, Wilson, cuando estás allí, te das cuenta que la vida es simple. Amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Y después, todo lo demás, nos lo inventamos nosotros y nos complicamos. Tal vez esas situaciones de dolor y esas situaciones extremas son las situaciones que más nos sirven para simplificar nuestra vida. Que el Señor, pues, nos dio un corazón simple, sencillo. Tercero, ¿qué le parece a Dios? Y miren lo que Jesús dice en su oración. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Ah, qué tremendo ejemplo. Nosotros estamos preocupados por lo que a los demás les parece. ¿Qué les parecerá el carro? ¿Qué les parecerá mi actitud? ¿Qué les parecerá mi vestido? Muchas veces vivimos para aparentar a los demás. Muchas veces vivimos para quedar bien ante las otras personas. Pero hoy Jesús nos enseña que nuestro público no puede ser el mundo, que nuestro público debe ser Dios. Y en vez de estar preguntándonos, ¿qué pensará la otra persona? ¿Qué le parece esto al mundo? Deberíamos preguntarnos, ¿y esto qué le parece a Dios? ¿Y esto qué voy a hacer? ¿Y esto que estoy pensando? ¿Y esto que estoy llevando a cabo? ¿Qué le parece a Dios? Cuento con la voluntad de Dios en cada momento como Jesús nos muestra que debemos hacer. O por el contrario, al último que le preguntamos es a Dios. Cuando iniciamos algún proyecto, vamos al Santísimo, nos ponemos de rodillas y se lo consagramos a Él. Le preguntamos, Dios mío, ¿qué te parece? Cuando vamos a empezar una relación, le preguntamos al Señor, ¿qué te parece? ¿Qué piensas tú? Respóndeme, Señor. ¿Hago lo que tú me digas o simplemente hago lo que a mí me parece? Wilson, pero yo lo he hecho y Dios no me contesta. Amigos, Dios siempre contesta. Óyeme bien, siempre contesta. Lo que nos pasa es que muchas veces no tenemos un oído suficientemente afinado para poderle escuchar. Y mientras más estemos en oración, más afinado tendremos el corazón para escuchar a Dios. Premos. Amado Señor, no me canso de agradecerte. No me canso de decirte una y otra vez gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque me acompañas. Gracias porque ni un instante de mi vida me has dejado solo, aún cuando yo me había alejado de ti. Gracias, Señor, porque incluso cuando permites que sufra, lo permites para mi bien. Y siempre, más temprano que tarde, termino entendiéndolo. Te suplico, me concedas la gracia de la sencillez. La sencillez en mi corazón. La sencillez en mi vida. Para poder ser de aquellos de los que te referiste a tu Padre esencial, como personas sencillas y humildes que abren su corazón. Quiero ser Señor de eso. No quiero ser prepotente. No quiero ser orgulloso. No quiero ser soberba. Finalmente, Señor, te suplico la fuerza de tu Espíritu Santo para que en cada momento de mi vida me pregunte qué te parecen las cosas a ti y no tanto qué le parecen al mundo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras a mí. Recordemos entonces, primero, no te canses de agradecer. Segundo, sé sencillo. Tercero, ¿qué le parece a Dios? Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir la gracia de ser sencillos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.